Bueno, tristemente es la última participación mía en esta reunión que seguro que ha sido enormemente exitosa. Muchos amigos allá, así que les mando a todos un abrazo virtual. Siento muchísimo no haber podido visitarles. Saben que les tengo un gran respeto profesional, un enorme cariño personal. Y bueno, nuevamente agradecer la invitación a haber participado. Y por último, me gustaría darles o compartir unos trucos para distinguir si la miopía o la inflamación es lo que subyace a determinadas lesiones atróficas o neovasculares. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente lo que estamos hablando es de diferenciar los cambios atróficos y neovasculares en pacientes miopes, si son secundarios a la miopía o a inflamación. Muchas veces pacientes miopes se presentan con cambios atróficos neovasculares, se asume que es por la miopía y realmente tiene una corriditis multifocal, que es totalmente diferente. Progresa, es episodica, hay que prestarle atención y eventualmente puede requerir inmunosupresión. Los cambios atróficos asociados a miopía son muy diversos y el pronóstico es variable, aunque siempre son obviamente irreversibles. Mientras que los cambios atróficos asociados a inflamación, aparte de las recurrencias, pueden ser reversibles y modulables con el tratamiento que implementemos. Y eso es muy importante. La neovascularización macular, secundaria miopía, precisa un tratamiento antiengénico relativamente conservador. Todos sabemos que iniciamos con una inyección y luego observamos cómo se comporta el paciente. Eso no es así en lesiones inflamatorias. Requieren un seguimiento estrecho, dadas las recurrencias potenciales que pueden tener. Los pacientes, mayoritariamente mujeres de edad media miopes, con coroiditis multifocal, desarrollan hasta en un tercio de ellos neovascularización inflamatoria. Y por eso hay que distinguir ambos aspectos. Estos son mis conflictos de intereses que Dios quisiera que fueran más importantes. No lo son. Así que, nuevamente, a título informativo solo. ¿Cuáles son las características de las lesiones atróficas? Previamente habíamos hablado de la clasificación de los cambios estructurales atróficos en pacientes con miopía. Hemos visto esas atrofias parcheadas que siguen el trayecto de los vasos, de los estafilomas posteriores o hacen placas en la región macular. También afectan, obviamente, a la región peripapilar. Que las neovascularizaciones con heridas miópicas dejadas de evolucionar pueden producir una mancha de Fosters-Fux con esa fibrosis y atrofia circundante. Que podemos ver solapada esa atrofia corretiniana difusa con esa coloración anaranjada, amarillenta y, además, atrofia parcheada, más blanca, más intensa, como vemos en esta imagen, en la que, además, hay una neovascularización coroideactiva con una microhemorragia. Pero esto es diferente. Ahí vemos pigmentación en la atrofia, lesiones multifocales, pigmentadas, de morfología más o menos ovalada, redondeada, además de las lesiones parcheadas que vemos en la región inferior de la papila. Y esto ya nos pone en la pista de una posible coroiditis multifocal. En este paciente vemos una lesión pigmentada, que se corresponde con una neovascularización coroidea, además de estirias de laca, atrofia, corio-retiniana difusa, la oblicuidad papilar con ese creciente miópico. Esto no es una coroiditis multifocal. Todos estos cambios son absolutamente típicos y característicos de pacientes miopes. Y esto es al revés. Ahí lo que vemos son lesiones punteadas, ovaladas, punch-out lesions, con pigmentación, y esas estirias pigmentadas de neovascularización inflamatoria en una paciente joven con coroiditis multifocal. Nuevamente, lesiones de atrofia parcheada, pero fíjense en la región temporal, todas esas lesiones redondeadas en sacavocados, características de una coroiditis multifocal. Esto sí que es un componente más miópico. Lo que vemos en la región temporal es claramente inflamatorio. Y un ejemplo muy bonito de una alta, alta, altísima miope con atrofia parcheada en la región macular. Pero fíjense en todas esas punch-out lesions que se ven en la media periferia. Mucho mejor en la autofluorescencia. Mucho mejor en la autofluorescencia, disponiéndose de manera longitudinal. Esas estrías longitudinales curvilíneas de Schlegel son características de pacientes con coroiditis multifocal y hacen su presencia, el diagnóstico, un hecho. Aquí vemos un episodio agudo de una coroiditis multifocal con lesiones más blanquecinas que en la angiografía van a tener hiperfluorescencia precoz con cierto leakage tardío. Pero no sé si alguien se atrevería a decir con rotundidad si está o no activo esos cambios atróficos. La autofluorescencia nos puede ayudar porque recordemos que cuando hay hiperautofluorescencia eso se produce por disrupción de la retina externa en el contexto de inflamación intraocular y con el tratamiento adecuado puede haber una regresión, no siempre, de esa hiperautofluorescencia. Pero en presencia de estos cambios de autofluorescencia, desde luego, la inflamación intraocular tiene que estar en nuestro subconsciente. Y es la OCT la que va a determinar en pacientes con coroiditis multifocal cómo son esas lesiones. Fijémonos. Típicamente se produce una elevación de los bordes del epitelio pigmentario de la retina más o menos acusado y aparece un depósito hiperreflectivo sobre el epitelio pigmentario de la retina, induciendo una disrupción de retina externa. Esos son los cambios atróficos típicos de una coroiditis multifocal en la que la OCT no muestra neovascularización, pero tampoco la sospechamos en base a la OCT estructural. Y esos cambios son reversibles con el tratamiento inmunosupresor, esteroideo, en episodios agudos o alternativas de inmunosupresión a más largo plazo. Este es el ojo contralateral de la paciente cuya angiografía hemos visto. Aquí no hicimos angiografía porque realmente no es necesario. Vemos la elevación del epitelio pigmentario de la retina, con esa hipertransmisión secundaria por la disrupción del epitelio pigmentario y fluido subretiniano de alta densidad. Es una lesión aguda de coroiditis multifocal absolutamente característica. Ahí no cabe la posibilidad de plantearse una neovascularización presente. Y con el tratamiento se produce una regresión con cierto legado atrófico, adelgazamiento a ese nivel, pero una importante restitución anatómica y un restablecimiento de la función visual. Igualmente cuando hay un engrosamiento coroidio transitorio, eso va muy a favor de una inflamación intraocular. Respecto a la neovascularización, hay signos muy característicos de la neovascularización inflamatoria. Por ejemplo, esa señal como de tridente, el signo de Pitchford descrito por Bailey Freund, como esas proyecciones digitiformes desde la neovascularización de tipo 2, que es tanto en miopía como en inflamación la característica, esas proyecciones digitiformes hacia la retina. El tratamiento produce una consolidación con regresión. Si el epitelio pigmentario está lo suficientemente sano, puede haber un envelopment completo de la neovascularización, quedando un patrón cicatricial así, descrito en degeneración macular por Rosa Dolce y Bailey Freund como esa conversión de lesiones de tipo 2 a lesiones de tipo 1, y esto es ideal. Esto es lo mejor que puede suceder en el contexto de una inflamación intraocular. Vemos otro ejemplo con ese Pitchford sign, con una lesión de tipo 2, una paciente joven, con respuesta excelente al tratamiento, con una lesión neovascular o inflamatoria en el otro ojo. Bueno, si vemos de cerca, vemos elevación del epitelio pigmentario, hipertransmisión de la señal, vemos los signos característicos de una inflamación, de una atrofia asociada a correditis multifocal con actividad inflamatoria que vemos como progresa años después. Pero no hay neovascularización subyacente. En este ejemplo, vemos como una paciente con correditis multifocal nos puede poner en la duda y en esos casos, desde luego, la OCT va a ser muy útil para ver si hay o no neovascularización. También, no si está activa. Recordemos que la OCT nos dice si hay o no señal de flujo, pero no si hay o no hay actividad. Lo que nos dice si hay actividad subyacente es la OCT estructural. En resumen, los patrones atróficos en pacientes miopes nos van a sugerir inflamación siempre que veamos lesiones atróficas pigmentadas de morfología redondeada u ovalada en punch out lesions, estrías curvilíneas de Schlegel en retina media o periférica, si vemos el signo del pitchfork en capas externas, disrupción de lipsoides transitoria en la OCT, todos esos patrones atróficos en pacientes miopes también nos van a sugerir inflamación, igual que el aumento transitorio de grosor coroideo con esa hipertransmisión que hemos visto en varios ejemplos, o incluso si detectamos celularidad a nivel del vítreo posterior. Y nuevamente, ¿esto por qué? Porque distinguir si es una coroiditis multifocal o una miopia es muy importante por el gran diferente pronóstico que tiene. Rosa, Dolce, Bail y Frank publicaron este artículo en OSLI que les recomiendo que descarguen. Es muy sencillo, con una tabla que nos permite diferenciar muchos aspectos. Entre estas entidades, entre lo que es miopía de coroiditis multifocal, es tremendamente frecuente la coroiditis multifocal, mucho cuidado, hay que reconocerla, hay que ver la imagen y pensarlo y no dar por hecho que es una miopía. Bueno, ha sido realmente divertido, ha sido un placer poder compartir de esta forma tan impersonal, pero espero efectiva. Todas las distintos puntos, las charlas que hemos compartido y no puedo terminar sin agradecer nuevamente y mandar un abrazo enorme a todos mis amigos colombianos. Cuídense mucho, estamos en contacto y pronto estaremos seguros juntos nuevamente. Cuídense y muchísimas gracias. Gracias.